¿Qué importante era ganar hoy para seguir ahí peleando por la lucha y sobre todo después del partido del otro día y del ambiente tan especial que se ha vivido aquí? Sí, por supuesto. Nosotros sabíamos que le digamos una a la afición por el partido que nos dieron el otro día y sacar los tres puntos era casi obligatorio hoy. ¿Habéis invitado así precisamente con un aplauso a la afición? Sí, por eso te digo. Yo creo que el partido del otro día fue muy bueno por parte nuestra, pero sobre todo de la afición, el apoyo que nos dieron para conseguir llegar a esa final, que al final lo conseguimos. Pero bueno, yo creo que el partido ha sido bonito y lo importante son los tres puntos. ¿Cómo se ve a Cristiano desde el momento? Bueno, yo creo que no hay que explicarlo. Es un goleador, es para mí el mejor jugador del mundo y yo creo que está en un gran momento. Bueno, puede ser. Es verdad que el Valladolid se ha puesto ganando muy prontito y yo creo que es una buena prueba, porque el equipo ha sabido dar la vuelta al marcador y luego llevarse los tres puntos, que yo creo que es muy importante. ¿Cómo se ve a Cristiano? 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 Bueno, estamos lógicamente un poquito dolidos, ¿no? Nos quedamos a un gol de llegar a esa final soñada que teníamos todos, pero bueno, tristes, pero sabemos que tenemos que mirar al futuro. Quedan partidos de liga, queda una final y tenemos que ir a ganarla. ¿Tú lo has hablado del míster? ¿Tú lo has hablado del míster? ¿Cómo se ve a Cristiano? Yo no quiero hablar del míster. El míster es el entrenador, puede decir lo que quiera, yo respeto todas las opiniones. ¿Pero te has llegado de tu lado, no? Sí, bueno, yo estoy para jugar, estoy feliz jugando ahí, donde me pongan. ¿Y a vosotros cómo lo haces? Bueno, el Málaga es un grandísimo equipo, está haciendo un buen año, tenemos que ir a ganar, estamos aquí en casa y estamos obligados. ¿Vale? Hasta luego. ¿Qué importante es la victoria, además, en un encuentro que habéis arrancado con un aplauso hacia la afición? Sí, ¿no? Para agradecer el apoyo que nos ha dado, principalmente en el partido contra el Borussia, ¿no? Y el cariño que nosotros sentimos, ¿no? Diariamente, en todo el partido también, y para nosotros nuestra oficina es muy importante. ¿Vais a seguir luchando por la liga también? Sí, vamos a trabajar, sabemos que es difícil, ¿no? Pero bueno, representamos un club de mucha dimensión y queremos honrar esta camiseta hasta el final. Sí, ¿no? Porque Ike es un jugador importante para nosotros también, ¿no? Tenemos una final de Copa que para nosotros es importante, queremos dar ese título también a nuestra afición. Y yo creo que todos los jugadores son importantes en ese momento, ¿no? Y no tenemos que no expresar a nadie y además de Ike, ¿no? Que es un símbolo aquí en el Madrid. ¿Pero Pepe, qué es lo que no te ha gustado lo que se ha hecho de Ike? Bueno, eso, yo se lo he dicho, ¿no? Tenemos que respetar a Ike por todo lo que ha hecho. Es un jugador que ha aportado mucho a nosotros y que no es ahora que nosotros vamos a dejar que Ike sea el malo de todo, ¿no? Ike para nosotros es un jugador importante, sigue siendo y, como ha dicho antes, ¿no? Ike es una institución para el club y para vosotros españoles también. ¿Y qué es lo que ha tratado con Ike? No, ya se lo ha dicho, ya se lo ha dicho eso y todos, todos tenemos que dar un cariño todavía más a Ike porque necesita, porque es un jugador para mí fundamental en el club, es lo que pasa el símbolo del Madrid a los jugadores que llega y ya está, nada más, ¿vale?